Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Comienza ya. Buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio que comienza el día de hoy, Generación Eco, a través, por supuesto, de 1220 AM y su multiplataforma digital web. Estaré acompañándome en el control central el día de hoy, el señor Gerardo, Gerardo el Pulpo Subirana. ¿Lo dije bien? Subirana. Saludos, Gerardo. Y bueno, este espacio comienza el día de hoy acá en la República Argentina, desde Buenos Aires, transmitiendo a través de esta prestigiosa emisora. Quiero agradecer con la cortina a Manuel y a Oscar Marbaso, directores de esta prestigiosa estación que nos han dado la oportunidad para comenzar este espacio que a partir de hoy, todos los jueves a las 6 de la tarde, estaremos acompañándoles. También a un querido amigo y periodista, el señor Ignacio Pérez Plata, que siempre ha estado con nosotros, apoyándonos como comunicador, como colega, en todo lo que hemos venido realizando acá en la Argentina. Saludos a las personas que se encuentran en diferentes partes del mundo, que ya se ponen en contacto con nosotros a través del Facebook. Lo hacen también a través de Instagram, por Generación Eco Argentina. Y por el WhatsApp, a través del 11-516-399-69. Diferentes partes del mundo, de acá de Argentina, tengo gente de Venezuela, tengo gente de España, Italia. Bueno, a todos ustedes, gracias por estar ahí compartiendo con nosotros. Y les voy a hablar un poquito de lo que va a ser Generación Eco. Generación Eco es un programa netamente sustentable, dirigido a lo que es la sustentabilidad en la Argentina, a la ecología un poquito, qué es lo que se está haciendo, lo que hacen las empresas. Tendremos una especie de informativo para irles llevando, valga la redundancia, información no solamente nacional, sino internacional, regional, de lo que viene aconteciendo en el mundo de la sustentabilidad que tanto le hace falta a este planeta. Por otro lado, estaremos también con invitados especiales en un segmento del programa y al final también queremos darle cabida a muchísimas iniciativas que aunque no son iniciativas políticas o grandes centros políticos o grandes empresas, son pequeños grupos, personas, instituciones educativas, universitarias, también empresas pequeñas como las PYME. Se está haciendo muchísimo a nivel sustentable y acá en Argentina tenemos el caso, por ejemplo, de los sorbetes que se están realizando también. Hay muchísimas cosas de que hablar, hay muchísima tela que cortar en todo lo que es la sustentabilidad en la Argentina, uno de los países que está comprometido para el 2030 con ser cada día más sustentable y se ha avanzado muchísimo al respecto. Por eso nosotros decidimos irnos por esta vía, de verdad que lo necesite el planeta, hay muchísimas cosas que hay que mejorar y acá en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, se está trabajando en eso. Hay muchísimas personas, de verdad, empresas, hasta los niños, están viendo lo que llaman los niños millennial, ya vienen con un concepto, un preconcepto del planeta que realmente nos llama muchísimo la atención, ya vienen con eso. Bueno, nosotros vamos a comenzar así, lo vamos a hacer con este eco informativo a través de Generación Eco por 1220 AM. Bueno, y Argentina está llevando a cabo distintas estrategias para combatir el cambio climático, lo sabemos todos. Con este fin ha establecido un gabinete nacional de cambio climático que reúne a 17 entidades de gobierno y actúa como catalizador de todas las estrategias para lo que es la lucha y adaptación de este fenómeno y su integración en todas las políticas públicas. Desde los primeros logros del citado gabinete, figura establecer metas más ambiciosas para la reducción de las emisiones. Por otro lado, también la Fundación Banco Entre Ríos lanzó lo que es la cuarta edición del concurso Iniciativas. Esto fue el marco de este concurso de iniciativas sustentables, pues la Fundación Banco Entre Ríos lanzó esta cuarta convocatoria. Realizará el aporte económico de esta fundación a lo que son las iniciativas seleccionadas y a los voluntarios que las coordinarán y ejecutarán las acciones junto a las instituciones ganadoras. ¿En qué consiste? Muy fácil. A través de este programa de voluntariado corporativo, los empleados del Banco Entre Ríos armaron equipos de trabajo, presentaron proyectos sustentables cuyas iniciativas están vinculadas con diferentes temáticas siempre enfocadas desde la perspectiva de la educación. En el marco de la visión Danone, One Planet, One Health, la compañía integró la agenda de negocios con la sustentabilidad y definió nueve objetivos al 2030 alineados con los objetivos de la ODS, entre ellos conservar y renovar los recursos del planeta y fomentar el crecimiento inclusivo y sostenible. Muy interesante también. Por otro lado, el grupo francés Pernod Ricard, dueño de Absolute Vodka, el Whisky Chivas Regals y el Ron Cubano Havana Club, relanzó su programa de sustentabilidad y responsabilidad social bajo cuatro de los 17 criterios de sustentabilidad que tiene la Organización de las Naciones Unidas. La estrategia de la compañía concentra su atención en operar el negocio con las mejores prácticas desde la producción de las materias primas, la elaboración del producto y su distribución hasta el consumo de este producto. Por ejemplo, la compañía busca desarrollar empaques 100% hechos de materiales reciclables, compostables, reutilizables y elaborados con productos biológicos para el próximo año 2025. Estamos buscando, así dijeron, cinco nuevas formas circulares para producir el empaque de los destilados, que por cierto cada vez son más atractivos. Hay que empezar a idear formas en las que el consumidor pueda reutilizarlo y cómo puede participar. Así lo explicó Mauricio Soriano, director general de la Fundación Pernod Ricard, México. La empresa eliminará todos sus productos promocionales hechos de plástico, oigan bien, para el 2030. Esperamos que logren este objetivo. Su meta es reabastecer el 100% del consumo de agua en los puntos de producción, reducir la emisión de carbono un 50% y buscar la manera más sustentable para producir los empaques de la bebida. Los vinos, también por este caso los más sustentables, se suman al Malbec World Day y siguen las propuestas para disfrutar de buenos vinos en el mes del Malbec. En este caso los vinos sustentables de la mano de Bios, Idia y el Hotel Panamericano invitaron al Positive Malbec Day, un encuentro de formato feria que celebra el Día del Malbec. Las bodegas más sustentables del país se encontraron y la cita fue justamente ayer en el Rough Top del hotel. Una visita única de la ciudad de Buenos Aires, muy interesante. El Día del Malbec es una de las fechas más importantes para los vinos argentinos, por eso manifestaron que buscaban sumarse con esos Malbec que generan un impacto positivo, ya sean orgánicos, biodinámicos, naturales, sustentables y comercio justo. Afirma Juan Pino, quien es licenciado de Ciencias Ambientales y cofundador de Bios. Nuestra idea es poder compartir y homenajear a nuestra querida CEPA con una propuesta diferente, con Positive Malbec Day, buscamos seguir con el compromiso de comunicar esas bodegas que eligieron un sistema de producción amigable con el ambiente. Nos parece muy interesante también. Y bueno, Argentina, Emprender con Impacto es un nuevo ciclo de formación online de Mercado Libre. Escuchan bien esto, que es interesantísimo. El ciclo está destinado a emprendedores que busquen potenciar los impactos sociales y ambientales de sus negocios, Mercado Libre y Mayma, realizaron una alianza para presentar Emprender con Impacto. ¿De qué se trata? Es un programa de formación online regional para emprendedores con impacto económico, social y ambiental. El ciclo busca potenciar proyectos que requieran nuevas herramientas, acompañamientos para desarrollar su impacto positivo y acelerar su negocio en la Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Uruguay. Ya está abierta la inscripción. Ustedes pueden entrar en una página web que le vamos a colocar en nuestras redes sociales. Estén pendientes que a través del Instagram y del Facebook, por Ecomedios... Perdón, por Generación Eco Argentina, tanto en Facebook como en Instagram, usted lo puede ubicar. Les vamos a estar pasando toda esta dirección y todo este link. Emprender con Impacto. Consiste en un ciclo de formación de 15 encuentros online, con un acompañamiento experto y una plataforma de estudios con material para profundizar los contenidos. Los expertos a cargo de las clases son líderes y emprendedores sustentables. Y además de eso, tienen amplia trayectoria. Al mismo tiempo, el programa incluye mentorías grupales para poder aplicar los conocimientos adquiridos a cada proyecto. Y se premiarán las mejores iniciativas en cada país y luego habrá un emprendimiento destacado para toda la región. El programa comienza con tres seminarios online abiertos y serán gratuitos el 23, 23 de abril, 24 y 25 de abril. Consultenos en la página y, por supuesto, puede entrar también en Mercado Libre. Por otro lado, vamos a continuar con algo más de música y vamos a regresar con más de Generación. Eco a través de Ecomedios 1220. Generación Eco, con Carlos Martínez, por Ecomedios, AM10220 y su multiplataforma digital web. Guau. Guau. Hermana tierra, te escucho a ti. En cada concha océano hay, después cada hoja un palmito que va vibrando al unísono en los dos. Tú y yo, hermana tierra, qué paz me das. Con tu desierto y tu glacia. Así, siento en el espíritu de ti, de ese infinito anhelo. Y tú, ya sabes que tus bosques son mi vida al respirar. Y ya no son terrestres las señales que me das, que me das. Así, yo me perderé por la armonía celeste de este éxtasis. Mirarte a veces dolor me da, tan malherida por la infipilidad. Así, en polvo me convertiré, y en ráfagas de viento me dispersaré. Ya sabes que tus bosques son mi vida al respirar. Y ya no son terrestres las señales que me das, que me das. Es así, yo me perderé por la armonía celeste de este éxtasis. Es así, yo me perderé por la armonía celeste de este éxtasis. Es así, yo me perderé por la armonía celeste de este éxtasis. Y hablando, seguimos compartiendo con todos ustedes, por supuesto, este espacio Generación Eco. Hoy teníamos algunos invitados que iban a venir, pero bueno, también en plena Semana Santa, la gente acá en Buenos Aires tiene la costumbre de salir, de tomarse unos días, de salir del bullicio, de las colas, del tráfico. Y bueno, mucha gente se fue a la costa, se fue a la playa, otros se fueron a la montaña, otros se fueron al río. Y nosotros queremos pedirles que sean un poquito ecológicos también, que tengan cuidado cuando se vayan de vacaciones a la playa, donde van a botar los productos, la basura. No hagan como un compañero acá que me dijo que botaba las refrescos, las gaseosas, a la calle. No, hay que cuidar, hay que cuidar el planeta, hay que cuidar el medio ambiente. Bueno, ¿y qué son unas vacaciones ecológicas? La de conexión y el relax que ofrecen unas vacaciones, no se pueden comparar a nada, ahí sí, les doy toda la razón. Pero bueno, salimos de casa, cambiamos aires, nos alejamos de lo que es el bullicio diario, descubrimos nuevos lugares. Un placer, además del equipaje, llevamos las ganas, la ilusión por las nuevas experiencias y por supuesto, los que somos ecológicos, nos llevamos nuestra filosofía a todos lados, a todas partes, donde vayamos. Nosotros respetamos el medio ambiente e intentamos protegerlo, tanto lo que es nuestra ciudad, en Buenos Aires, como en el destino donde estemos nosotros, siempre respetando todos los animales, la ecología, el medio ambiente. En ocasiones se nos plantean dudas sobre cómo ser un poquito más ecológico, durante unas vacaciones pensamos, bueno, pero me voy de vacaciones, estoy en la playa y quiero prender el aire acondicionado. Son muchísimos los detalles. Mientras más tiempo tengamos encendido el aire acondicionado, estamos en, digamos, en un apartamento que alquilamos en la costa, no estamos contribuyendo para nada con el medio ambiente, podemos prender el ventilador, abrir los ventanales, refrescarnos con esa brisa del mar tan sabrosa. Esas son cosas que podemos ir haciendo. En estas fechas de disfrute, cuidar el medio ambiente y los recursos naturales no es la excepción. Al mismo tiempo que disfrutamos de unas vacaciones ecológicas, nosotros te vamos a dar acá en Generación Eco unos 10 tips, muy sencillitos que tú puedes utilizar en tus vacaciones, donde quieras que estés, donde quieras que nos estés escuchando, o viéndonos a través de nuestra plataforma digital. Y son los siguientes. Evita comprar souvenirs de especies en peligro de extinción. Esto es muy importante. De esta forma no estarás contribuyendo al tráfico de productos y caza ilegal, de especies protegidas o en peligro de extinción. Investiga también sobre el destino que planteas visitar. Si tu destino es en otro país, indaga sobre sus costumbres, patrimonios principales, atractivos culturales y ecológicos. De esta manera vas a aprovechar un poco más tu estadía. Reciclar todo lo que puedas en el país donde viajas. ¿Qué significa esto? Bueno, existen ciudades que tienen sus propias políticas de reciclaje, o sitios acá en la Argentina que tienen sus propias políticas de reciclaje. De lo contrario, puedes optar por clasificar y reusar, por ejemplo, los envases plásticos y de vidrio que compres durante tu estadía, o depositarlos en los centros de acopios que hayan disponibles en las diferentes zonas. Es muy importante, por ahí he visto unos nuevos contenedores de agua que son muy interesantes porque es un material, utiliza materiales biodegradables. Vamos a tener la oportunidad de estar conversando con ellos y no vas a tener que llevarte 5 botellas plásticas para hacer 5 litros de agua, sino que con uno solo y es biodegradable, lo puedes llevar. Y es un agua totalmente pura. De eso vamos a estar hablando la semana que viene un poco y vamos a tener como invitados a estas personas acá. Evita utilizar productos desechables que generen más desecho. ¿Qué significa eso? Bueno, muchos productos de uso común tienen una corta duración, por lo que se consideran dañinos para el medio ambiente, además tienen un proceso lento de descomposición de no ser reciclables. Cuando vaya a la playa tenga muchísimo, y eso es muy importante, muchísimo cuidado con lo que son las bolsas plásticas. Cuando usted vea que vuela una bolsa plástica hacia el mar, hacia el río, recójala. Las tortugas inclusive comen mucho medusa. Hay muchas especies vivas del mar que comen medusa, y muchas han muerto por comer las bolsas plásticas. Lo ven como si fuera una medusa, la tragan y terminan muertas. Es importante también que usted utilice baterías recargables, pues resultan más prácticas y a la larga más económicas y duraderas que las tradicionales. Una batería desechada depende, desprende sustancias tóxicas contaminantes al ambiente, incluso para el contacto con las mascotas y los niños. Hay contenedores especiales para esto. Usted que lleva el radio, lleva todo lo demás para la playa. Utilice también el transporte público en lugar del privado, si va a consumir menos nafta, va a contribuir con la no generación de gases de su vehículo en ese tiempo, va a poder disfrutar igual de la playa, más si está cerca, camine, ande bicicleta, haga ejercicio, eso es importante. Escoge viajar también en horas de la mañana o al final de la tarde. Si decides hacer turismo interno y viajar por carretera durante estas horas, el calor no es tan intenso. Incluso puedes apagar el aire acondicionado y disfrutar del viento. Mientras ahorras combustible, reduces las emisiones de CO2 en el trayecto hacia tu destino vacacional. Por otro lado, cuidado con las colillas y cerillas de cigarrillos, señores. Eso es muy importante. Hay sitios, aunque no estamos en verano, pero venimos de un verano donde fue bastante rudo en muchas oportunidades y en muchas zonas de la Argentina, pues es una época más propicia por lo que son la proliferación de incendios forestales, sobre todo en asentamientos de personas cercanas a parques y bosques. No tires colillas, por favor, ni cerillas al caminar por el campo, y menos desde un vehículo en marcha hacia la calle. Y eso es típico que siempre se hace. Evita eso. También evita encender hogueras en el bosque, a menos que sea un sitio permitido. Solamente ahí donde no sople mucho viento fuerte. Eso es muy importante. Y consumir productos frescos, frutas, verduras de temporada. Durante las vacaciones es recomendable consumir, por supuesto, todo lo que sea fresco, provenientes inclusive del lugar donde te encuentres. Así que unos tips ecológicos para que disfrutes al máximo estas vacaciones y, por supuesto, protegiendo tu ambiente. Vamos con un tema musical y ya venimos con más. Es Generación Eco por Ecomedios 1220 AM. ¡Gracias! 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 No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 Facebook, Generación Eco Argentina Instagram, arroba Generación Eco Argentina Contacto, Generación Eco Argentina Arroba Gmail punto com Continuamos compartiendo con ustedes Gerardo Subirana En el control central de la estación Y por supuesto, quienes acompañan Carlos Martínez Saludos a todas las personas que se ponen en contacto De diferentes partes del mundo Quiero aprovechar para saludar A Vilma Oliveira Un besote grande para Vilma Oliveira Que está en España Desde España Un beso grande para ti Gracias por esas palabras Vilma Desde Italia Tony Rotino El pana Tony El panita El pana Tony Rotino De la ciudad de Italia Y por supuesto, acá en Argentina Está también Fer Desde la Argentina Escuchándonos Y así como muchísimas personas Que se están poniendo en contacto También a través del WhatsApp Nuestro amigo Alejandro Que está acá en Caballito Y bueno, a todos ustedes Gracias de verdad por estar ahí con nosotros Disculpen, es el primer programa Estamos mejorando cada día más Lo que sí, les puedo comentar Que Gerardo, el operador Estaba un poco nervioso Y le dije, no, vale Quédate tranquilo El tipo es un pulpo Buena esa, Gerardito Te la estás comiendo Y el amigo también No me diste el nombre El amigo que está con nosotros también Javier también Un abrazo para Javier Que está por allá Gente que hace la radio Que hace el equipo Imbatible De 1220 AM Bueno Y recuerden que este 22 de abril Es el día de la tierra Muy importante El día de la tierra Es un Es un evento que se celebra Creo que desde 1970 Si mal no recuerdo Y lo Fue por un abogado Un abogado, no Un senador norteamericano Creo que fue el que tuvo esa iniciativa Igualmente vamos a Estar argumentando sobre eso 22 de abril Día Internacional de la Tierra Vamos a ver un poco acá la información La primera vez que se celebró El día de la tierra Fue el 22 de abril Exacto 1970 Como les dije Su promotor es Gaylord Nelson Senador demócrata Estadounidense Activista No estaba mal Quien buscaba generar Conciencia pública Para la creación De la agencia ambiental A nivel federal En Estados Unidos Y por supuesto Lo logró Del evento Participaron 2.000 Universidades Y 10.000 escuelas Gracias a la manifestación El gobierno de los Estados Unidos Creó la agencia de protección ambiental Environmental Protection Agency Y sancionó una serie de leyes Destinadas a la protección Del medio ambiente ¿Por qué el 22 de abril? Usted se preguntará Bueno, ¿por qué no fue el 7 de mayo? El 22 de abril Bueno Nelson eligió esta fecha Porque pensaba Que era la mejor Para garantizar la asistencia De estudiantes universitarios Y maestros Ya que Era el grupo Que apoyaba Mayoritariamente La causa Ese día Estaba libre De exámenes Vacaciones Ni se cruzaban Con la Pascua Así que Era el día perfecto Como se ve Nelson tomó Sus recados Para elegir la fecha Pero Se le pasó algo El 22 de abril De 1970 Fue el centésimo aniversario Del natalicio De Lenín El día de la tierra Se celebró Sin que sus organizadores Sepan la conciencia Sin embargo Después de Después de tractores De la causa ambientalista Argumentaron Que el ecologismo Era un engaño Comunista Según Indicó En ese momento La revista Times Lo que sí es importante Pues que el día de la tierra Se celebra El 22 de abril Y así lo estamos celebrando En todo el planeta Y por otro lado Crecen Diferentes Tendencias En el mundo Acá en Argentina También nos escapa de eso Por ejemplo Una que se está moviendo muchísimo Es la tendencia Para diseñar sorbetes Pitillos Como usted quiera llamarlos Los sorbetes Que no sean plásticos Que son recomendables Para cuidar el planeta Que se ve cada vez Más dañado Por el uso De este elemento Ya sea con vasos O botellas Si bien se trata De un accesorio Muy cómodo De usar Se utiliza O se utilizan Una sola vez Y se desechan Es asombrosa La cantidad De sorbetes Que se desechan Especialmente En Europa En lo que es España Por ejemplo Según Greenpeace Anualmente Alcanzan 5 mil millones Imagínense ustedes Un promedio De 110 sorbetes Por habitantes A raíz Pues de este problema En ese país Surgió La iniciativa Se llama sorbos Un sorbete Comestible Que evita El uso De plásticos Creo que acá En La Plata También se están Utilizando este tipo De sorbetes En Mar de Plata ¿Verdad? Gerardo Creo que se está Se está allá Utilizando este tipo De sorbetes Plásticos Es biodegradable Y viene aromatizado De esa forma Se podrá disfrutar De una bebida Con sorbete Pero sin dañar El medio ambiente Haciendo De este hábito Una actividad Ecológica Por cierto Acá en Argentina Estoy intentando Contactar Porque me dijeron También que estaban Una persona Está realizando Los palillos Chinos Los palillitos chinos Para comer arroz Pero también son Ecológicos Después te los puedes comer Esta marca Sorbos No solo Hizo Que las pajitas Fueran comestibles Sino que sacó Ocho sabores Que van desde El neutro Tradicional Hasta el limón Manzana verde Lima Chocolate Fresa Jengibre Y canela Los ingredientes Son naturales Y sin alérgenos Pero al mismo tiempo Garantizan su rigidez Al introducirlo En la bebida Otra característica De este producto Es que se pueden personalizar Con serigrafías Si el dueño De un bar O de un restaurante Desean colocarlo En su logo Lo pueden hacer Con facilidad Lo mismo Sucede Para Para una fiesta Determinada Una celebración En 15 años Etcétera Sorbos Definitivamente Es la manera Más auténtica De decirle adiós A las pajitas De plástico Y empezar Con una nueva Alternativa Realmente entretenida Para olvidarnos Por completo De todo eso Que daña Al planeta Greenpeace Escuchen esto Advirtió Que serían Millones Las aves Y mamíferos Que podrían morir Como consecuencia De todos Los plásticos Desechados Estimando que Para el 2025 Haya más plástico Que vida Marina Así que imagínense Vamos con un tema Toto es África Ya venimos con más Esto es Generación Eco Argentina Argentina Por Ecomedios 1220 AM Es un tema versionado De la agrupación De la agrupación Toto África Usted lo disfruta Acá por supuesto En Ecomedios Generación Eco 1220 AM 1220 AM Transmitiendo desde Buenos Aires Argentina Escuchémoslo I hear the drums echoing tonight And she hears only whispers You turn to me as if to say Three more It's winning Than you You turn to take a lot To break me away From you There's nothing That every man No more Could ever do I've just arranged Down in every night Gonna take some time And do the things We never had Wild dogs cry out In the nights As they grow restless Longing voices I look every kind of day I know that I must do what's right Sure as Kilimanjaro Rises like Olympus But the serenity I seek to cure What's deep inside Grinding the list That I've become Attackin' Come and take a lot To break me away From you There's nothing That a hundred men Or more Could ever do I've just arranged Down in every time Gonna take some time To do the things We never had Woo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es Toto! ¡Un éxito! ¡África! Y bueno, tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando de su disco, 40 años alrededor de la música disco de Toto, un excelente tema grabado en vivo, se lo colocamos a ustedes. Bueno, y estamos por finalizar el espacio, vamos antes a hablarles de algo que causó y que ha creado mucha polémica en la ciudad capital como el uso de contenedores inteligentes en la calle Corrientes. ¿Qué pasó? Bueno, les comento. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público en la ciudad instaló 18 nuevos contenedores denominados inteligentes sobre la calle Corrientes en el tramo que se extiende desde Callao hasta Libertad. Estos contenedores tienen en puertas automáticas que deben ser operadas a través de tarjetas magnéticas. Estas tarjetas son entregadas a los encargados de edificios, comercios, teatros y viviendas. Ya se distribuyeron aproximadamente 150 tarjetas. Los nuevos contenedores son parte de una prueba que acompaña la propuesta de valor integral de la calle recientemente inaugurada. Recordemos que la semana pasada inauguraron la nueva calle Corrientes. Está muy linda, muy espaciosa. Hicieron algunas modificaciones. Y bueno, ahí se está implementando esta nueva tecnología. Es el único lugar hasta ahora donde han colocado estos contenedores inteligentes. Algunas especificaciones sobre los contenedores inteligentes y su recolección. Bueno, serán 24 contenedores en total sobre ambas manos y ya se instalaron 18. Solo los vecinos que acrediten debidamente la condición de encargado o dueño titular de un establecimiento comercial dentro de los tramos afectados podrán solicitar esta tarjeta si es que aún no la recibieron. La disposición de residuos en los contenedores es igual a los demás entre 20 y 21 horas. El servicio de recolección será desde las 2 de la mañana en adelante con un servicio de barrido adicional y permanente de 19 a 2 de la mañana. En las calles transversales la disposición de residuos es igual al de los contenedores tradicionales. ¿Y por qué les comento un poquito todo esto? Porque bueno, han habido personas a favor, personas en contra. Estos contenedores, como les expliqué, tienen que pasar una tarjeta, ¿sí? Para poder acceder a ellos, abrirlo y botar los recipientes, la basura. Pero ¿qué pasa? Hay mucha costumbre para los que nos escuchan en otros países del mundo, la gente que está en España, en Italia, por ejemplo, que ya están en contacto. Hay los llamados tacheros que son las personas que viven del cartón, que viven de ciertas cosas en la calle, abren los contenedores, utilizan ese material y luego siguen. Pasan muchos con sus carritos, con unos autitos, así que hacen... ¿Cómo se llaman los tachos? No. ¿Cómo se llaman los carritos, Gerardo? ¿Donde los tacheros llevan la cartonero? ¿El carrito se llama cartonero? Ah, bueno, ok. Tal cual. Existe en todas partes del mundo esto, pero bueno, acá muchos están en contra porque ellos se ganan su vida con eso. Digamos que otros están a favor porque se mantiene un poco más limpio. ¿Qué pasa? Yo he tenido la oportunidad de ver muchos tacheros, muchos cartoneros que agarran, sacan toda la basura, la botan en la calle, sacan dos bolsas que les interesó y dejan todo botado y todo regado. Y, lógicamente, si las personas en las edificaciones sacan sus bolsas, la colocan en el sitio donde van, la colocan dentro del tacho. Recuerda usted también en hacerlo de forma ecológica. ¿Cómo? Dividiendo los residuos, lo que es material orgánico y material inorgánico. Eso es importantísimo. Bueno, entonces llegan, sacan la basura, la tiran en el piso, se ensucian todo, botan todo y después lo dejan así, tal cual. Bueno, un saludo a mis hijos que llegaron, están en los estudios también compartiendo con nosotros. Están en los estudios compartiendo con nosotros acá, Christopher Martínez y Valentina Martínez. Y hay algo... Yo estoy a favor. Bueno, para cerrar un poquito el tema, estoy a favor de eso. Estoy a favor de los contenedores. De verdad que sí, se puede buscar la manera u otra forma de cómo... de que ellos puedan trabajar, lógicamente, o tienen que ser un poquito más sensatos en la forma como van a sacar esos residuos de la basura. Porque de verdad que hacen un desastre en las calles. Las calles quedan totalmente sucias y no es posible tampoco. ¿Sí? Por otro lado, en estos días iba con mi hija, me hizo... iba acompañando en el colegio y me hizo ver algo que quizás no lo había visto y que quizás ustedes tampoco lo habían visto bajo esta magnitud. las personas que, lógicamente, que lavan los frentes de los edificios, que sacan el agua, que sacan las mangueras y comienzan a rociar la calle, sacan los cepillos, cepillan un poco la vereda. Eso está muy bien. Pero la cantidad de agua que botan, hemos visto personas... Valentina, ¿verdad? Hemos visto personas con... que a ti te duele mucho eso y me lo comentaste en estos días. Personas que abren la llave y dejan a todo dar el agua botándose en el piso. Sí. Hemos pasado muchas veces por casas y siempre vemos cualquier tipo, no sé, de persona que, no sé, abre la manguera o tira un montón de agua y eso es... la verdad es que es un desperdicio de agua y, pues, no está bien que las personas hagan eso. Tú como joven, tú eres muy milenian, tú eres muy ecológica, a ti te encanta el planeta, eres una niña que te gusta mucho el tema de los animales y eso. ¿Cuál es el consejo que le harías a esas personas, tú como niña, que abren esas mangueras y las dejan abiertas todas las mañanas, se ponen a hablar con el vecino y todavía está botando agua ahí? Pues que si quieren lavar el frente de su casa, simplemente pueden llenar como, no sé, un balde de agua, lo llenan y con eso pueden limpiar la vereda. O sea, no tienen que gastar mucha agua porque la verdad es que eso no debe de ser. Millones y millones de litros, en cada cuadra, en cada cuadra donde hay una persona que lo hacen la mayoría de las cuadras todos los edificios lavando, verdad, con el agua abierta. Si sumamos todo eso, la cantidad de millones y millones y millones de litros de agua que perdemos, es impresionante. Bueno, me voy, me despido, ha sido un placer, de verdad, agradeciendo una vez más a las personas que han estado en contacto con nosotros en las diferentes redes, también a Manuel y Óscar Marbaso, a Ignacio, a Gerardo, a Javier, que está por allá, y a todos ustedes que han estado con nosotros compartiendo este espacio. Somos Generación Eco, por Ecomedios 1220 AM. Mi nombre es Carlos Martínez, nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Chau. Hasta aquí, Generación Eco, Carlos Martínez. Nos volvemos a contactar el próximo jueves, entre las 6 y las 7 de la tarde, por Ecomedios AM1220 y su multiplataforma digital web. Sustentabilidad al máximo. Generación Eco. X and Sulf Y Codex X and Sulf Gracias por ver el video